Ana Grismán estudió piano en el Conservatorio Manuel de Falla de Cádiz. Después, Historia de la Música, de la que es licenciada en la Universidad de Granada. Durante muchos años estuvo dando clases, siendo docente. Pero un día se enamoró de un instrumento nuevo, el arpa. Y es curioso porque siendo el arpa un instrumento clásico, ella se propuso un reto personal, sacarle un sonido flamenco. Yo me enamoré del arpa flamenca en el extranjero, porque vi un artista callejero tocando en un acantilado. Ese encuentro le animó a estudiar un instrumento nuevo, buscando entre sus cuerdas el aroma flamenco. El resultado es un buen número de composiciones propias, palos flamencos que suenan con otro perfume. Tientos, tangos, soleá, segrilla, bulería, alegría, cantiña, granaína, malagueña, fandango, levantica, minera, cartagenera, murciana. Todo eso lo he encontrado ya en el arpa, por decirte rápidamente unos palos, zambra, petenera, todo eso está en el arpa. Las técnicas que enseñan no casan con el flamenco para hacer sonar flamenco en el arpa. Yo sé leer partituras de mi formación de piano clásico, pero es que el flamenco funciona de oído. Yo hablo por mí, con todo el respeto a todas las personas que lo hagan a través de partituras. Si es una herramienta que les acerca el flamenco, me parece genial, me parece fantástico. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso particular, a mí lo que me trae el flamenco, me acerca a él, es el oído. Es meter los dedos en el arpa y empezar a buscar. Ana comenzó a estudiar piano con seis años. Ha enseñado en la escuela primaria, secundaria, el conservatorio, la universidad. Ha colaborado como pianista con distintas formaciones. Pero ahora su mundo es este instrumento antiguo, delicado y tremendamente difícil de tocar. Ya existían arpas en el 3500 a.C. Se encuentran en los relieves de Mesopotamia, en los funerales y en un montón de actos litúrgicos, religiosos. Se ven, junto a las plañideras, mujeres tañendo el arpa. Y un instrumento que viene de la caza, del arco de la caza. Se le ocurrió hacer un arco, ponerle una cuerda para cazar. Descubrió que esa cuerda cortaba el sonido y emitía una onda. Y con los años se le ocurrió irle añadiendo cuerdas hasta crear un arpa. A mí me parece fascinante. El viejo arpa, acostumbrado al mundo clásico o al folclore celta, deberá ahora aprender a incorporar sonidos del flamenco. Tal vez a cambio le regale un perfume más oriental. Cuestión de no imponer fronteras. Este año el arpa flamenca va a estar presente en el Festival de Arpas de Dinam, en Francia. Que es un festival de mucho peso de este país. El Festival de Wheed, en Inglaterra. Y el Festival de Arpas del Mundo, que este año se hace en Paraguay. El Festival de Arpas del Mundo, que este año se hace en Paraguay.